Bueno pues espero espectáculo, al final un Barça-Madrid pues lo que la gente espera es ver un gran partido de fútbol, mueve muchas pasiones y muchos sentimientos y esperemos que en este caso pues gane el Barça, juega en casa, está en buena línea de juego y de resultados y a pesar de que es un clásico pues al jugar en casa creo que es más favorito, además creo que también tiene mejor equipo que el Real Madrid, así que veremos. Regálame una última, hoy está Xavi Hernández al frente, atrás viene un paisano nuestro, Rafa Márquez preparándose, ¿te gustaría algún día verlo después de que termine el proceso de Xavi? Sí, seguro, yo creo que Rafa está más que preparado por muchas cosas, por la actitud que tiene, por el conocimiento, por la experiencia y ahora creo que está en un proceso de aprender los conceptos a nivel del entrenador y en un futuro seguro que lo veremos en banquillos de primera división, veremos si es el Barça o en otro equipo. Bueno, una voz más que autorizada para hablar del clásico, para hablar del Barcelona y por supuesto también de Rafa Márquez a quien conoce de manera perfecta. Tocamos entonces este tema del Barcelona con lo que ha dicho Gerard Piqué, con lo que ya adelantaba Jorge Pietrasanta que ve ligeramente favorito al Real Madrid, ¿coincides con eso Roberto? Muy parejo lo veo, muy parejo con estilos distintos, a ninguno lo veo todavía en el nivel al que aspiran de pleno protagonismo en el ámbito europeo, ¿no? Pelearán entre ellos la liga, aunque el Girona ahí los esté molestando por lo pronto, los veo muy parejos, juegan en cancha de Barcelona, ¿no? Sí, en Montjuic, eso puede emparejar las cosas, el Barcelona no ha perdido y sabe que con un triunfo se pone en el liderato, ¿no? Yo lo veo para cualquiera. Son muchas las ausencias del Barcelona, Hugo, pero confirmadas, confirmadas, todavía existe la duda de todos, ¿no? Seguramente lo de Koundé sí descartado, pero lo de De Jong y lo de Lewandowski todavía no como bajas confirmadas y eso creo que podría poner al Barcelona como favorito. Bueno, puede ser en teoría, pero luego también la duda que de Benningham, que la lesión que tiene, que lo que dijo Ancelotti, no es una cosa segura, porque tienen que hacerle una revisión médica, dejarle descansar un día y luego revisarle, y dependiendo porque son tres días y medio los que faltan para el sábado. Así que si juega Benningham, puede ser que haya, como dice Jorge, un poquito de porcentaje de favor al Ramadi, pero si no juega Benningham, obviamente coincido con Roberto que va a ser muy parejo. Yo por funcionamiento, por lo que han presentado estos dos equipos, en lo que va de torneo, veo mayor solidez en el funcionamiento, en el cuadro del Barcelona, que en el del Real Madrid. Sí, no por tanta esa diferencia, pero sí creo que con mayores variantes y mayores opciones para Xavi Hernández. El reciente antecedente, estuvimos allá Roberto, estuvimos Hugo, la pretemporada, estuvo bravísimo, muchas gracias, de verdad, ni siquiera apareció un partido, es que estos no pueden ser amistosos, pero no parecía partido de pretemporada, recuérdenlo cuando de hecho acaba el partido Carvajal enojado, dicen en sus declaraciones, casi casi como que esto no es de adeveras, allá nos vemos, ese es el antecedente anterior, o sea, que el juego sí va a estar, como siempre, pero con ese antecedente especial desde el último partido, bravito, bravito. Sí, ahora hablamos de jóvenes por parte del Barcelona, Hugo, pero el Barcelona parece que levanta una piedra y saca a dos jóvenes ya preparados para el primer equipo. Este último. Sucedió ahora con Guiú, el pasado fin de semana. Primera pelota que tocó, fue el gol que le dio la ventaja a su equipo, el truco. Sí, ahí es una muestra más de que el Barcelona está trabajando bien en las fuerzas básicas y están sacando jugadores y este jovencito sorprendió, primer balón, primer gol, pero bueno, el clásico es otra cosa, el poner a jovencitos y que pueda participar eso, creo que lo dudo, pero sí va a ser muy interesante, Ancelotti tiene una presión interesante porque ya se le empezó a criticar y que el por qué no sacó a Benningham cuando iban 2-0, ganando 0-2 en el último partido, entonces de Champions con el Braga. Entonces, ahora con esa lesión, pues pone en duda que el funcionamiento del equipo va a ser el mismo sin Benningham, por la molestia que tiene físicamente, parece que es en la ingle. Bueno, y tocando el otro tema que nos dejaba Gerard Piqué, lo de Rafa Márquez, Roberto, ¿ya para dirigir a nivel profesional? ¿Ya estará Rafa Márquez? Pues lo estará viendo Piqué allá, trabajando allá más de cerca, creo que ha hecho buena labor allá. ¿A qué nivel? No sé. Como dirigente, bueno, fue un intento fallido y él en su momento manifestó que quería ser dirigente más que técnico. Ahora parece que le va a dar por el lado de la dirección técnica. Habría que verlo, es muy difícil. Apenas el jugador que es dirigido por él te puede decir qué tanta capacidad tenga. Una trayectoria, evidentemente, que lo avala. Y ayudará a la formación que está teniendo como entrenador en el Barcelona. Sí, totalmente, para empezar a dirigir profesionalmente en otro lado, porque la etapa de Xavi es reciente. Yo creo que tiene para mucho tiempo Xavi. Creo que puede empezar, además de la liga, a ganar otras cosas importantes. Y entonces me parece que si empieza ya la carrera profesional, digamos, en primera división de Rafa, podría ser en España, tal vez, quizá en otro equipo. Pero yo sí le veo, sí le veo. Sí, la deuda que tiene Xavi Hernández es el dar ese salto de calidad en la Champions, en Europa. Mañana juega contra el Shakhtar. Sí, fíjate que el Barcelona lleva ya varios años que está fuera de los niveles altos de Europa. Entonces, si fracasa este año más, va a ser presión para Xavi y ahí puede tener, hay un pequeño zangoloteo referente a esto. Porque no esperan de que el Barcelona funcione en la liga. Es que quieren ya, son ansiosos los aficionados que funcione en la Champions. Sí, en Europa, en donde se ha quedado corto en las últimas temporadas. Real Madrid, entonces, hoy en Champions, hace la tarea y le gana a Braga. Mañana Barcelona va a recibir al Shakhtar y el sábado. Entonces, sí nos metemos en Monjou y con lo que será el clásico.